Estoy en el océano como un delfín, digo estoy aquí hasta el fin, hasta el último día, ya tú sabes, cuando me muera yo voy para arriba, voy a volar como un pájaro, ya tú sabes, ahí voy a estar a mi lado con mi hermano, ya tú sabes, no extraño, no extraño porque sé que voy a estar ahí, y si no estoy ahí, yo ya estoy ahí, y ya tú sabes, ya tú sabes, es la neta, es Miguel Ángel Almazán, yo soy, ya tú sabes, yo soy, yo soy, que recoge a tu hija, que la, que la cobija, y a tus alas, oye, la recojo y la dejo y la cojo bien, ya tú sabes, está bien, cuando está conmigo, porque la cuido, porque hay harina de maíz y de trigo, Al encabarillo, cada beso río, ya tú sabes, yo no escribo, yo no puedo escribir, es todo de la mente, es todo de la mente, te puedo explicar cómo vivir, Yo vivo la vida feliz, 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 hey, feliz, esta güey es el mundo feliz, estos güeyes no saben, Miguel Ángel Almazán, es lo que dice la tarjeta, Miguel Ángel Almazán, dice la tarjeta, El sector social, es social, es social, ya tú sabes, estoy navegando, navegando la calle, ya tú sabes, yo estoy aquí hasta la noche, en el día, en el jale, ya tú sabes, me gusta el desmadre, me gusta el desmadre, me gusta el desmadre, Yo nací con mi madre, y a la verga con mi padre, ya tú sabes, me gusta el desmadre, 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 me gusta el desmad